Hola, ¿cómo están? Es para mí un gusto volver a estar con ustedes y ver cómo hechos del pasado pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Pero sin duda, por medio de nuestras decisiones podremos elegir qué camino seguir. Hoy escucharemos al señor Eduardo Paz Campero, general de las Fuerzas Armadas de Bolivia. Él nos comentará la importancia de las Fuerzas Armadas en la Revolución Rusa y cómo se desarrollaron a lo largo del tiempo. Para analizar la Revolución Rusa veamos primero las instituciones políticos-militares que fueron las que dieron o gestaron la Revolución de Octubre. En 1917 se establece el soviet de Petrogrado y la milicia del pueblo. En marzo de 1917, a los pocos días, mediante el decreto número uno del soviet de Petrogrado, se establece el comité de soldados, es decir, de los soviet de obreros, se incorporan también los soldados, mediante el comité de soldados y los diputados de los soldados. En julio del 17, el soviet de Petrogrado establece los comités militar revolucionarios y los comisarios políticos y la Guardia Roja. La base de todo ese control fue el famoso decreto número uno del soviet de Petrogrado. En el punto número uno pueden leer, por favor, que todas las compañías, batallones, regimientos, depósitos, baterías, escuadrones, navíos y ramas especiales de las representaciones militares deben elegir inmediatamente comités de representantes entre los hombres enrolados en las unidades militares antes mencionadas. Y el último que me parece interesante es que todas las órdenes de la Comisión Militar de la Duma, del Congreso del Estado, deben de ser cumplidas. Sin duda, las Fuerzas Armadas de un país son necesarias e importantes para resguardar su soberanía, pero a veces hay gobiernos inescrupulosos que utilizan estas fuerzas para someter y reprimir a su propio pueblo. Escuchemos qué más nos dice el general Eduardo Paz Campero. Ya estamos a partir de 1914 en la Primera Guerra Mundial. Rusia moviliza hasta 15 millones de personas. De esos dos millones mueren, un millón y medio cae prisionero, unos cuatro millones tiene de heridos. Además, este gasto militar fuerte provoca una crisis económica. Las protestas a partir del 24 de febrero de 1917 y la respuesta del zar es una respuesta dura. El uso de la fuerza armada provoca muertos y, además, dispone el cierre del Congreso. En esos enfrentamientos, la tropa empieza a plegarse al movimiento revolucionario. Los mandos desconocen la autoridad del zar y la Duma se niega a su disolución y forma un comité provisional. En esta situación es que el zar es obligado a abdicar y se conforma ya un gobierno provisional. La Primera Guerra Mundial en la que participó Rusia trajo muerte, hambruna y desestabilidad económica. Esto le costó a la Unión Soviética dos millones de muertos y cuatro millones de heridos. Las guerras nunca traen ni traerán nada bueno para nadie. Tenemos que aprender a resolver nuestras diferencias de una manera pacífica. El Comité Militar Revolucionario inicia las acciones, que las empieza el 24 de octubre, con el control de las unidades militares, es decir, de la guarnición de Petrogrado. Con ella se toman los puntos estratégicos de Petrogrado y se concluye con la toma del Palacio de Invierno, que era la sede del gobierno provisional. El 57 ya es el momento de auge de la Unión Soviética con el lanzamiento del Sputnik en la guerra por el espacio. En 1981 empieza una carrera armamentista, es decir, con la asunción de Reagan, quien incrementa el presupuesto militar americano del 15 al 25 por ciento y obliga a que la Unión Soviética incremente del 25 al 40 por ciento su presupuesto en gastos de defensa, en armamentismo. Esto ocasiona una crisis económica, unas protestas y en 1991 la disolución de la Unión Soviética. En el año 1957, Rusia ya era una potencia mundial junto con Estados Unidos. Estos países comienzan una pugna de poderes, tanto por la conquista del espacio como por una carrera armamentista. En Rusia, en 1917 al 23, de ese triángulo, vemos nosotros controlado por la sociedad. Del 24 al 91 ya es el gobierno. El partido va de un control de la sociedad al control del gobierno. En Bolivia, tenemos nosotros de que en los gobiernos militares el poder es controlado por las Fuerzas Armadas, pero había un desgaste y había que retornar a la democracia. En una segunda etapa, podemos decir, del 82 hasta el 2006, ya es la etapa de los gobiernos neoliberales, aquí ya vemos un control democrático. Solo los niveles de mando tenían un compromiso, ya, es decir, con el gobierno. Y en la tercera etapa, ya a partir del 2006, vemos de que ya hay un control del gobierno sobre el poder militar. Muchas gracias. Según lo que nos comenta el general Eduardo Paz Campero, el uso excesivo de las Fuerzas Armadas por parte de un gobierno le puede jugar en contra y llevar a un golpe de Estado. Estas exposiciones nos hacen pensar en la gran responsabilidad que tenemos al elegir a nuestros representantes, ya que nuestro futuro dependerá de ello. Los invito a seguir aprendiendo de la historia. Nos vemos en la próxima cápsula.